La denuncia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Un saludo a todos y a todas y muchísimas gracias por el interés en los temas que atraviesan a Colombia y que tienen mucho que decir sobre la posibilidad de construir la paz. La persecución ha sido inveterada de tiempo atrás, desde que comenzáramos mucho más seriamente a buscar hechos contundentes que posibilitaran la paz en el país. Y es así como desde la decisión de las liberaciones, pues arrecia mucho más esa campaña de desprestigio, de persecución, de seguimiento, orquestada directamente por el establecimiento y que tiene antecedentes inclusive en la época del secuestro ordenada por algunos empresarios del país, como hemos venido a darnos cuenta ahora que ellos están en la ley de justicia y paz confesando. Muy recientemente el gobierno, a raíz de nuestra insurgencia como marcha patriótica, como movimiento social, como movimiento político, compuesto por muchos campesinos y campesinas, por indígenas, por afrodescendientes, por mujeres, por un porcentaje muy alto de estudiantes, de intelectuales, de artistas, pues se ha dedicado desde el mismo momento de que hicimos esa gran marcha sobre Bogotá a señalarnos, a decirnos que pertenecemos al terrorismo, que estamos financiados por las FARC y eso llevó inclusive a una persona de la que esperábamos una actitud totalmente distinta y diferente, como el ex magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Gaviria, a afirmar en una de sus últimas entrevistas que en política lo que parece es, y que por lo tanto es muy delicado que marcha patriótica no tenga como forma de explicar de dónde vienen y de dónde vienen sus recursos. Esto dio lugar a hechos muy graves, publicaciones muy, muy deshonrosas para nosotros, que culminó con la expulsión del polo democrático, del Partido Comunista, que conjuntamente hace parte con nosotros de esta organización. Yo creo que ama buscando también la expulsión mía del Partido Liberal. Antes de eso, nosotros hicimos unos pronunciamientos como marcha en una caravana por la paz en la región del norte del Cauca, donde fuimos a acompañar a los indígenas, a los campesinos, a los negros, en una reclamación absolutamente justa, por la instalación de bases militares, no solamente en medio de la población, sino también en un predio que era propiedad de cinco familias, y no solamente la instalación de las bases para enfrentar a la insurgencia de las FARC, sino también la colocación de minas antipersonas. La presencia no está ya no solamente acompañando logísticamente, sino también apoyando con medicamentos, con utensilios, con alimentos a la población civil, compuesto por quienes acabo de mencionar, y en un discurso que yo pronunciara de apoyo y de exigencia al gobierno para que retirara las bases militares y las minas, pues dio lugar a que se arreciera mucho más la persecución por parte del gobierno, las declaraciones del presidente han sido muy pugnaces, y posteriormente el ministro de la Defensa en Cartagena dio declaraciones dirigidas a afirmar que nosotros pertenecíamos a las FARC, y que éramos financiados por el terrorismo. Paralelamente, una serie de artículos muy impresionantes, de personas que ya nosotros conocemos que hacen parte de todo ese establecimiento, de sectores que, como en otras épocas, siempre han buscado la manera de acabar con cualquier movimiento, por incipiente que sea, que no esté de acuerdo con el orden establecido en el país. Pero también el ministro de Defensa, al hacer esas declaraciones sin fundamento, sin argumentación, pues recurre a un viejo expediente que fue el mismo que se presentó en la época que asesinaron a Bernardo Jaramillo, cuando el ministro de ese entonces, Carlos Lemons Simons, lo señaló también de terrorista y en tres o cuatro días fue asesinado. El Procurador General de la Nación rápidamente vuelve y sale acusándome como aproximadamente de siete delitos, una presión de todo ese sector para que la Fiscalía General de la Nación me abriera a investigación, y como efectivamente ocurrió en el transcurso de la semana que está ya en la mitad, donde se me abre una investigación preliminar para saber si efectivamente soy responsable de los hechos de que se me acusa, de instigación, de asonada, de asociación para delinquir, bueno, un montón de conductas punibles. Por esa razón nosotros tomamos varias decisiones. Primera, impugnar ante las instancias judiciales las afirmaciones de los ministros, de los periodistas, solicitando y exigiendo que estas personas sean llamadas, en mi caso particular, a declarar en los procesos que tiene la Corte Penal, la Corte Suprema de Justicia en Colombia. En segundo lugar, también algunos compañeros de la Marcha Patriótica han presentado una serie de tutelas como miembros que somos de la marcha, y en el caso individual de algunos de ellos, pues para que se les demuestre, se les compruebe que nosotros somos financiados por el terrorismo. En ese orden de ideas nosotros, en la legislación colombiana, no tenemos tipificado como conducta penal el delito político, el delito de persecución política, y tenemos dos posibilidades. La una, instaurar una denuncia, una demanda contra el Estado colombiano por persecución política, en contra mía, que lo ha venido haciendo ya durante 10 años, con pruebas absolutamente sólidas, y en segundo lugar, a la marcha como movimiento que sale, que irrumpe con mucho esfuerzo en la sociedad. Las declaraciones del ministro de Defensa han puesto en una situación un poco complicada el evento de jóvenes con la proclama por la paz en los próximos días, pues porque la ciudadanía de Cartagena tiene temor que efectivamente allá lleguen los terroristas, como lo dijo el ministro de Defensa. La otra instancia, que es una instancia nueva, que es un organismo multilateral del ALBA, de los países que conforman la CELAC, de UNASUR, es la posibilidad de plantearle, de llevarle al secretario de UNASUR, el doctor Ali Rodríguez, una solicitud de marcha patriótica para que seamos investigados, que se verifique, que se haga un instrumento, que se construya un instrumento de verificación mediante la cual ellos puedan claramente anunciar o decidir si efectivamente nosotros somos terroristas, si como movimiento político que somos dentro del país no tenemos derechos a la participación en la construcción del poder y cómo nos financiamos efectivamente nosotros. Creo que UNASUR puede conformar una comisión de veeduría y de seguimiento a nuestras actividades e independientemente de que esto no haya ocurrido en otras instancias, nosotros creemos que es UNASUR como un organismo de la región quien debe garantizar y exigirle al gobierno colombiano que nosotros tenemos derechos políticos como colombianos que somos y colombianas, que se nos debe permitir y garantizar el ejercicio del poder político y que además de eso el gobierno debe darnos las garantías. En el caso particular de la conducta de la que a mí se me acusa, es complejo porque no existe, sería mi caso el primero, y tendrían que arbitrarse una serie de medidas para que se instale una comisión o un comité también que juzgue mi conducta y que defina si efectivamente yo soy un peligro para la nación como dice el fiscal general, si hago parte del terrorismo internacional, si de recursos ilegales, financio la marcha patriótica y sobre todo porque cada día que crece, cada día que pasa, son más las acusaciones, las presiones, con consecuencias absolutamente difíciles para mí. El hecho de no poder transitar tranquilamente por el país, de no poder estar en un aeropuerto, de no lograr inclusive una vinculación laboral, aunque no sea en el Estado por la prohibición que tengo, por el hecho de que nadie quisiera tener una terrorista en su empresa o en su oficina, ninguna persona quiere tener una abogada que es terrorista y ninguna empresa que pueda inclusive en mis solicitudes de tenerme que ir del sitio donde estoy por la inseguridad, por las amenazas de muerte, por los últimos atentados que han descubierto, nadie me quiere alquilar un apartamento, nadie me vende una casa, nadie me hace un préstamo, entonces es una situación muy difícil a la que nos ha sometido el gobierno nacional que yo quiero denunciar aquí, pero que creo que lo más importante en razón de la circunstancia que yo también reconozco con relación al papel que ha jugado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en mi caso particular, que ya yo voy a ajustar 40 años de destitución, con la última destitución, pero además con la posibilidad de ser detenida, pues que sea una sola entonces la estancia que mire de qué manera se resuelve mi situación, porque no veo, en el país no tengo ninguna garantía, la Corte Constitucional no se ha pronunciado frente a la tutela que interpuse, en el día de ayer el Procurador General de la Nación acaba de hacer elegir tres miembros de su confianza total y absoluta en la Corte Constitucional, lo que indica que mi tutela va a ser resuelta de manera contraria. Entonces, es una situación que obviamente hoy se encarniza en la persona de Piedad Córdoba, pero que finalmente significa lo que puede ocurrir con la marcha patriótica. Y además, cierro planteando que esa presión que se ha ejercido en el país, lo cual no justifica la decisión que ha tomado la izquierda reunida en el polo democrático, es absolutamente lamentable en la medida que hace eco de la derecha, que hace eco del fachismo, que hace eco de quienes consideran que los que estamos mirando la forma de lograr la paz, de lograr la salida política y negociada, no lo podemos hacer. Se ha entronizado en el país, además de los anesinatos que ya todo el mundo conoce, la muerte política definitiva con las decisiones que ha venido tomando la Corte, avaladas por un partido como el Polo Democrático. Buenas tardes, yo tengo un tema de resistencia, primera pregunta, ¿qué presiones quedan de su encuentro con los sectores políticos uruguayos? ¿Y qué elecciones quedan para el caso colombiano? Muy, muy importantes, porque encontramos además, primero un trabajo muy bien hecho por los compañeros de aquí, de Javier Calderón y de Francisco Tolosa, quienes se organizaron en compañía de los demás compañeros en Uruguay, una agenda bastante nutrida de reuniones con medios de comunicación supremamente importantes, que quisieron saber de lo que pasa en el país, de lo que pasa con la marcha patriótica, de en qué va el proceso de paz, e igualmente la reunión con los partidos del Frente Amplio, con el Partido Comunista, con la presidenta del Frente Amplio, Mónica Xavier, y pues obviamente la reunión con el presidente de la República, quien se mostró realmente muy interesado en conocer, a quien expresamos todo lo que nos ha venido ocurriendo, y sobre todo, interesarlo definitivamente a que le pregunten al presidente Santos si fue que le perdió la llave de la paz. Yo pienso que la preocupación y el nerviosismo de los partidos políticos, del establecimiento, del gobierno, por la presencia de organizaciones tan importantes, populares, como la Mesa Nacional Estudiantil, como la Marcha Patriótica, como la Minga Social Indígena, como el Congreso de los Pueblos, son inatajables, son inatajables porque ahí se está expresando el país, por fuera de unos partidos que lo único que están interesados es en acuerdos de punto fijo. Las noticias que uno lee es a tal partido le toca la Procuraduría, al otro le toca la Defensoría, al otro le toca la Fiscalía, pero no nada que tenga que ver de qué manera realmente nosotros podemos avanzar hacia la paz. Yo creo que la Marcha Patriótica no tiene marcha atrás y no tiene marcha atrás por lo que la sustenta y por lo que la justifica y por lo que la consolida. Yo creo que el futuro de Colombia es muy positivo en la medida en que cada vez más es mucho más fuerte los movimientos sociales y populares en el país. Y lo que nosotros tenemos que hacer es salir, y como lo vamos a hacer durante estos últimos tres meses del año, yendo a Europa, volviendo aquí al Cono Sur, yendo a donde los presidentes, que nos den garantías para el ejercicio de la política, para recuperar la política para los colombianos y las colombianas, pero sobre todo exigiendo garantías para la oposición y sobre todo para un movimiento popular tan amplio y tan grande como la Marcha Patriótica. Yo pienso que en la medida en que los partidos han perdido tanto espacio que el 57% de la población ni siquiera vota, eso significa que ese espacio es el que nosotros tenemos que ganar y que ese espacio es el que nos puede posibilitar una presencia en la búsqueda del poder, que eso es lo que queremos. En esa comprensión y caracterización de la sociedad colombiana, lo fundamental es que ustedes aquí tengan permanentemente la tarea de difundir lo que pasa, porque el gobierno hace una tarea no de diplomacia, sino de enmascaramiento de la sociedad colombiana, de lo que allí ocurre, un lobby perverso para aislarnos y para dejarnos encerrados afuera, es decir, que ningún presidente nos reciba, que ningún presidente dé el paso para presionar nuevamente la salida política y negociada. Y yo creo que ustedes que están realmente conectados permanentemente con nosotros, en todos los foros que están en las redes sociales, pero también en todos los foros que se hacen en países como este, haya siempre una voz de Colombia denunciando y exigiendo y posibilitando que realmente haya un acompañamiento para un proceso que tiene que darse definitivamente hacia la búsqueda de la paz en el país. Sabiendo que, como decía el compañero de Tío Borón, que el conflicto transciende a las fronteras de Colombia, ¿cómo ven desde Marcha Patriótica la creación de distintos espacios de Marcha Patriótica en otros países? Sabemos que están en Alemania, acá en Argentina... Toda Europa ya tiene organizaciones de la Marcha Patriótica, absolutamente todas. Estamos precisamente avanzando en América Latina y ya hemos avanzado bastante. Yo sigo para Ecuador y Venezuela, donde ya también hay marcha, donde vamos a hacer una movilización como de unas 50 mil personas que apoyan la candidatura del presidente Chávez, pero no solamente apoyarla marchando, sino apoyarla votando, buscando 500 mil votos de colombianos que viven allá para garantizar un triunfo holgado, no de la figura del presidente, que obviamente encarna un proyecto, sino el proyecto que tiene que consolidarse en América. Y igualmente yo voy para Centroamérica, Honduras, a acompañar el lanzamiento de la candidatura de Xiomara de Celaya y allá también ya tenemos compañeros que van a trabajar en la instalación de la organización de la Marcha Patriótica. Y creo que eso nos posibilita también que muchos de las organizaciones, y reitero, los presidentes de la región, nos acompañen en esta marcha por la segunda y definitiva independencia en Colombia. Una última pregunta, por lo menos de nuestra parte. Por ahí estaría interesante que vos nos cuentes un poco con respecto a la visibilización mediática que hubo con respecto al conflicto en el Valle del Cauca, que tuvo una visibilización a nivel regional bastante importante. Que nos cuentes, digamos, sabemos que hay más megaproyectos en el resto del país que responden a otros intereses que no son del pueblo colombiano y que por ahí no tiene la visibilización que tuvo el plan Cauca en este sentido. No, muy bien. Yo creo que el escándalo tan presionante y la páliza mediática que me dieron a mí hace 15 días tiene que ver precisamente con el haber visibilizado exactamente que los proyectos, mejor dicho, que la instalación de las bases lo que buscaba era limpiarle el camino a las multinacionales como hicieron con Monsanto tumbando a Lugo aquí en Paraguay. Pues aquí buscando precisamente que esos proyectos de megaminería, sobre todo que últimamente han estado enfilando las baterías hacia lo que es los nacimientos de agua. La gente tal vez no sabe que donde estaban asentadas las bases al frente exactamente está el macizo colombiano y ese macizo está lleno de agua y está también conformado por lo que se conoce con el nombre de tierras extrañas que son el apetito y la lascividad de las multinacionales que están detrás inclusive de la financiación de armamento para las fuerzas militares y de policía en el país. Hay una cosa que a ellos los tienen muy molestos y es que difícilmente ellos ven a dirigentes o a dirigentes o a políticos mancomunadamente de una manera muy fuerte no dejándolos avanzar. Y esa es la nueva forma que nosotros hemos asumido no simplemente echando discursos o yendo a las universidades a contar el cuento o a decir que uno sabe más de filosofía que Platón y bueno que cualquiera de los filósofos modernos sino realmente poniendo a militar el conocimiento poniendo el conocimiento al servicio de las causas pero de verdad con la gente allá y eso ha irritado enormemente porque entre otras cosas como ellos se inventaron el cuento de que esto es lo mismo que la unión patriótica que no significa que nosotros rechacemos la formulación de una propuesta como fue la unión patriótica producto de un proceso de paz pero es casi que decir que la unión patriótica la mataron por ella misma y no precisamente por un establecimiento que arrasó y que cometió un genocidio a nosotros no nos van a asustar con eso ni nos van a sacar el diablo ni el chucho diciendo que vamos a echarnos hacia atrás esto no tiene reversa y no tiene ninguna posibilidad de que nos asuste un discurso mediobre como el que ellos han venido imponiendo en el país y no 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 no